He pensado en la vida He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando, soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando las noches al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sentías que te traiba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensabas que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto que mis ojos lloraba Hoy tan solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida, negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdida Y verás que se sufre si falta un consuelo